Soy Manolo Sanchís y querría a todos los hondureños daros la bienvenida a nuestro proyecto, a nuestra bodega Casa Lobos. Estoy seguro que vais a disfrutar del vino como nosotros lo estamos haciendo del proyecto y lo que cuento es estar dentro de poco en Honduras y poderlo catar con vosotros. Bienvenidos y muchas gracias. Un abrazo.